Hoy casualmente nos esperamos lo de los chicos de La Tenas Lonja que le aparecieron pintados los murales que ellos habían hecho ahí enfrente. La verdad que una lástima porque seguimos por ahí en la misma con los vecinos porque estamos en duda si ensayar, si no ensayar. Nosotros ahora estamos frenados porque estamos haciendo un par de arreglos acá en Los Galpones pero todavía no hay un permiso que nos diga si pueden ensayar jueves, viernes, sábado, tal horario, tal horario. Todavía seguimos en esa incógnita. Bueno, más allá de lo que sufrió la agrupación La Ten Las Lonjas que pintaron aquí sus murales anteriormente también se habían lanzado piedras aquí a Los Galpones del Lugar. ¿Ustedes estaban al tanto de eso? ¿Sufrieron respecto a este tema? Y bueno, en realidad uno tiene miedo a veces porque vienen cuando los integrantes vienen con sus hijos y a veces cuando nosotros estamos ensayando andan afuera también. Incluso los vehículos de los integrantes quedan afuera y a veces el miedo es que aparezca un vidrio roto porque hoy en día está caro arreglarlo y no tanto eso sino el tema que a veces le peguen a algunos de los nenes que también andan afuera. Entonces es como que cae una tensión y nos dejan dudas si ensayar o no por el tema de que a veces ya se llegó a un límite que no se tendría que haber llegado de lanzar piedrazo, ladrillazo que por ahí nosotros personalmente todavía no los recibimos pero los chicos de Acarlado sí lo sufrieron. Bueno, recién comentabas fuera de cámara de que lo que ofrece el municipio es ensayar una vez al mes. Claro, de parte del municipio están tratando de encontrar la solución. En realidad nosotros habíamos hecho tipo una protesta de ensayar las tres comparsas juntas pero los decibeles dan más alto de lo permitido entonces bueno, nos pidieron si podíamos ensayar una cada sábado pero a la vez por ahí se hace largo o por ahí utilizar otros espacios donde yo también le explicaba que el tema del parque a veces no tenemos baño o se hace de noche temprano y no podés andar trasladando a la gente con los chicos para el parque por el tema del frío. O sea, de parte de nosotros está toda la predisposición de poder llegar a un acuerdo pero bueno, a la vez nosotros acá tenemos el espacio y nos gustaría utilizar nuestro espacio. En realidad yo no sé quién son los vecinos que se quejan por esto me gustaría conocerlo y tener un diálogo que no se pudo hacer tuvimos una reunión con el Consejo Deliberante primero las agrupaciones después los vecinos, pero bueno, los vecinos en realidad como que no nos quieren directamente que estemos acá y no quieren ir al diálogo con nosotros que estaría bueno para escuchar sus propuestas también y tratar de molestar lo menos posible pero bueno, a la vez uno no los conoce, no saben quiénes son y estaría bueno que se haga una reunión que alguien haga de intermediario y poder llegar a un acuerdo. El otro día estuve reunido con Agustina Marino con Diego Roviani que bueno, ellos también quieren encontrar la solución yo les decía que la idea de nosotros era armar tipo una sala de ensayo acá adentro que es lo que teníamos pensado pero a veces los costos para comprar los paneles acústicos y todo no nos da porque a veces uno anda en el año a hacer show pero es caro todo eso así que vamos de a poco pero en fin, nosotros eso lo haríamos para ensayar en invierno pero en verano tenemos que salir afuera y estaríamos en la misma.